miren chicos ya tenemos más de 103.000 de experiencia pero no vamos a parar en esta zona hasta llegar a más de 150.000 bueno tal gente y como les va que estamos ya nuevamente en un vidazo tendremos un nuevo gaso de experiencia para ello que vamos a la lupa y colocamos lo siguiente 0 0 3 8 1 3 3 1 2 1 54 una vez que le damos seleccionamos aquí el mapa seleccionar partida privada y jugar ok entonces chicos una vez que aparecemos aquí ya saben puede aparecer en este lado del mapa tienen que salir aquí donde está todo esto de hielo y nos vamos para el lado izquierdo justamente por aquí entonces bajamos aquí esta rampa y aquí en el lado izquierdo lo que tenemos que hacer es bailar bailamos se va a activar este botón y una vez que le damos ahora sí esperamos 900 segundos que son 15 minutos ok entonces chicos una vez que pasan los 15 minutos tenemos que hacer lo siguiente vamos aquí a colocar el primer código que sería el número 3 le vamos a colocar aquí el número 5 así que ahora vamos a colocar acá colocando número 5 le colocamos el número 9 por aquí y por último tenemos que colocar el número 4 3 5 9 y 4 una vez que hacemos esto le damos aquí a confirmar y ya estamos listos para empezar de pasar vamos el jetpack y ahora sí tenemos que irnos de izquierda a derecha entonces nos vamos aquí al lado izquierdo venimos por aquí y lo que tenemos que hacer primero si nos saca muy a la izquierda al costado justamente de este árbol por aquí vamos a ver unas dos esferas así que haber venido por aquí entonces vamos a ver estas dos esferas y nos tenemos que ir a la que está por la parte de atrás justamente acá tenemos aquí y en esta esquina encontramos el botón de secret admin con el cual ganaremos más experiencia nuevamente nos vamos aquí lado izquierdo pero esta vez al costado derecho de este árbol justamente por el lado de arriba así que haber niños por aquí entonces nos vamos rápido por acá y justamente en esta esquina lo que tenemos que hacer es encontrar este botón le damos y comenzamos a ganar más xp de ahí nos tenemos que ir acá nos vamos por acá vamos vamos a ver estas dos entradas y tenemos que ir por el lado izquierdo justamente donde están estas cajas de madera las que vemos aquí al fondo entonces venimos y nos vamos vamos a contar 1 2 y 3 justamente la tercera es donde tenemos que ir en una de estas esquinas bueno en la esquina de aquí encontramos este botón con el cual ya tenemos más de 55 mil de xp ahora nos vamos nuevamente por aquí pero esta vez tenemos que irnos por el lado arriba para encontrar este lugar de aquí justamente a ver venimos aquí vamos a ver toda esta como este canal aquí de agua y aquí en esta esquina encontramos este botón con el cual ya tenemos más de 64 mil de xp nuevamente nos vamos aquí por esta esquina así que haber mejor dicho por el medio del mapa así que haber vamos por aquí entonces y vamos a ver justamente esto ahora estas dos esferas y estas cascadas y tenemos que ir por acá vamos a ver esta cascada entonces la que está más abajo subimos y por aquí vamos a encontrar esta entrada aquí tenemos que irnos para el lado izquierdo y en este lado izquierdo pues vamos a encontrar también un nuevo botón más que le damos y ahora sí ya tenemos más de 80 mil de experiencia nos faltarían solamente dos botones más que el ya ver el penúltimo botón estaría aquí lado derecho nos vamos ahora para el lado derecho por aquí y vamos a encontrar lo siguiente así que a ver vamos por aquí lado derecho y tenemos que ubicarnos si no me equivoco dónde están todas estas cajas nuevamente vemos otra vez estas cajas y aquí en esta esquina del lado izquierdo encontramos este botón que una vez que le damos entonces ya tenemos más de 88 mil de experiencia de ahí lo que tenemos que hacer es irnos para arriba así que a ver vamos aquí para arriba y para este lado que estamos arriba nos tenemos que dirigir a acá justamente donde están estas dos esferas en inicio de la cascada así que a ver nos vamos a la esfera que está más cercana a nosotros justamente sería la esfera del lado derecho y aquí abajo encontramos este botón de farm que una vez que le damos ya vamos a estar en esta zona afk o mejor dicho es la zona de farmeo donde ya saben lo típico que tenemos que hacer utilizar este cañón para ganar más experiencia eliminando a todos estos animalitos más de 98 mil experiencias ya casi bueno casi 100 mil experiencias 99 mil y creo que ya superamos los 100 mil solamente estando aquí así que ya saben chicos si les gustó mucho este bugazo y quieren ganar muy buena experiencia no se olviden de seguir todos los pasos y tampoco se olviden de que mientras más tiempo esperen más experiencia van a poder ganar tal vez fácilmente pueden llegar a más de 120 mil hasta 150 mil de xp sin ningún problema siquiera saben chicos si les gustó mucho este jugazo no se olviden de like suscribirse y tampoco de compartir para mucho más nos vemos chao 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 chao